Blizzard anunció que trabaja en Diablo 4 con una colosal secuencia cinemática que sirvió para comenzar la BlizzCon 2019, su tradicional evento de videojuegos. El equipo responsable de este nuevo videojuego de acción y rol destaca lo oscuro y sangriento de un universo diablo que promete grandes novedades. Diablo 4 llevará a los jugadores a un mundo de santuario repleto de peligros, con enemigos y personajes que mostrarán estilos de combate muy diferenciados. Blizzard tomó lo mejor de los anteriores videojuegos, incluyendo el sistema de botín de Diablo 2 o lo frenético de la lucha de Diablo 3, para crear el juego que los fans estaban esperando. Desde el estudio destacan que los aficionados tendrán la libertad de explorar y forjar su propio destino en la visión más amplia e intensa de santuario jamás creada. Por ahora presentaron a tres personajes, el hechicero, el bárbaro y el druida, a quienes mostraron en acción en videogameplay. Se podrá jugar en solitario o disfrutar del multijugador cooperativo. En esta nueva entrega, los jugadores intentarán devolver la esperanza al mundo venciendo al mal en todas sus encarnaciones. Por primera vez en la saga, Santuario será un continente sin interrupciones, con regiones tan diversas como el desierto abrasador de Kehistán, los bosques infestados de hombres lobos de Skosglen, o la hostil naturaleza de las estepas adustas. Puesto que el mundo será más grande, también tendrán nuevas formas de explorarlo, lo que incluye monturas personalizadas para los héroes. Está por ver qué otros guerreros formarán parte del grupo de aventureros que se enfrentarán a la malvada Lilith y sus huestes demoníacas. Por ahora se desconoce cuándo se pondrá a la venta este juego de PC, Xbox One y PS4. Con la redacción de Arminda Rincón, una ropa para ustedes, soy La Rincón.